Además creemos que el primero que salta a la valla, además atacando a nuestra Guardia Civil con cal, no puede ser el que reciba una vivienda social cuando hay muchísimos españoles esperando para recibir una vivienda social. Y además creemos que aquel que ha sido un ocupa, no puede luego tener derecho a recibir ayudas sociales y a recibir una vivienda social, porque eso es premiar a alguien que ataca diariamente la propiedad privada, y además ataca y no cumple con las reglas básicas del civismo, que es lo que nos están contando aquí muchos vecinos, que no solo es el problema de la ocupación, sino es el problema de cómo, de alguna manera, de una forma incívica, atacan a los que quieren simplemente vivir en paz en una casa que se han ganado.